Varias instituciones lanzaron este martes la campaña Cuidar es de Hombres. Se trata de un mensaje que busca fomentar la paternidad responsable. O papi poster, le llamo a uno yo, que se toman la foto y ahí nos aparecen hasta el otro mes, ¿verdad? En este esfuerzo están unidas la Policía, la Procuraduría General de la República, la Asamblea y la organización Save the Children. Los niños y las niñas necesitan esa figura de padre. No podemos tener niños felices, niñas felices, si no tenemos un ejercicio responsable de paternidad. Buscan terminar con la irresponsabilidad de los hombres que engendran hijos, pero después se descuidan de ellos. Cuidar es de hombres también, no lo hace el menos hombre el cambiar pañales, el hacer pachas, el estar pendiente. Los hombres más denunciados ante la Procuraduría son los del Ministerio de Educación, seguidos por los policías. Institución donde Howard Cotto reconoce que tiene mucho trabajo por hacer. Pero yo creo que tiene un sentido un poco más humano, tiene un sentido más personalizado de la actitud que nosotros como individuos tenemos hacia los niños. La Procuraduría atiende casi 100 mil trámites al año, cobrando a los padres y responsables más de 48 millones de dólares, entre cuotas alimenticias y aguinaldos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.